Todo aquello que está construido sobre la mentira, tarde o temprano será destruido. La verdad saldrá a la luz. Así podemos enfocar el Evangelio de este día, Lucas 21, del 5 al 11. Fíjense, hay un gran contraste. Hay un grupo de personas que estaba alabando, admirando el Templo de Jerusalén, por una parte. Por otra parte, llega Jesús y les dice de una manera, incluso pudiéramos decir, cruel. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. ¿Por qué Jesús es tan cruel con estas alabanzas que esta gente le está dando al Templo de Jerusalén? Veamos por qué. Primero, aclarar dos datos importantes. Han habido dos Herodes, al menos de los más reconocidos. Herodes, conocido como el Grande o Herodes Padre, y está Herodes Antipas, Herodes Hijo. Curiosamente, Herodes el Grande vivió en tiempos de la infancia de Jesús. Y Herodes Antipas vivió en tiempos de la muerte de Jesús. Pero son dos Herodes, Padre e Hijo. Primer dato. Segundo dato, han existido dos templos de Jerusalén durante la historia. El primero, muy bien lo sabemos, lo construyó Salomón. Este templo fue destruido por el Imperio Babilónico, allá en el año 587 a.C. Después empezó el permiso y la construcción del segundo templo, y aquí es donde entra en juego Herodes el Grande. Herodes es conocido como un hombre con muchas ambiciones, bastante loco. Él asesinó a muchas de sus esposas, por cierto. Y él no era un rey de la casa de David. Es decir, él, en cuanto a la dinastía davídica, no debía ser rey. Entonces, él necesitaba ganarse al pueblo. Entonces, lo que hizo fue, en efecto, a partir de construcciones por toda Judea, y sobre todo en la expansión del templo de Jerusalén, ahí se ganó al pueblo judío. Es decir, que este templo fue construido, fue ampliado, a partir de la mentira, a partir del soborno, por intereses mezquinos de Herodes. Por eso Jesús es tan cruel con estas personas que están alabando el templo. Dice, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. El mensaje que acá podemos sacar de este evangelio es el siguiente. Aquello que está construido bajo la mentira, bajo el soborno, tarde o temprano tiene que ser destruido. Como el templo de Jerusalén, que ya hemos visto Herodes, de qué manera se quiso ganar al pueblo, por no pertenecer éste a la casa de David. A partir de esto, entonces, hagámonos esta reflexión. ¿Qué cosas en mi vida no están construidas sobre la verdad? ¿Qué cosas en mi vida están o tienen como fundamento la mentira? Amistades, mi religiosidad, mis oraciones quizá, la caridad, lo que hago, lo hago por apariencia. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué cosas en mi vida realmente están constituidas sobre la verdad? ¿Y qué cosas están con su fundamento en la mentira? Porque aquello que está fundamentado en la mentira, aquello que se inicia con el soborno, con la mentira, con el engaño, hoy Jesús quiere decirnos, eso tarde o temprano será destruido, porque la verdad saldrá a la luz. Pidámosle al Señor que lo tengamos a Él como el centro de nuestra vida, Él que es el camino, la verdad y la vida. Que todas nuestras acciones, pensamientos, que todas nuestras relaciones estén basadas solo y siempre en la verdad. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.